Vamos con la sección económica, el doctor Jaime Aristi Escuder con nosotros ya. Adelante doctor, buenas noches. Buenas noches, Katherine. Muchos analistas piensan que en septiembre próximo la Reserva Federal aumentará su tasa de interés. Algunos señalan que en 25 puntos básicos, es decir, que pasará de 0, 0.25 a .50%. Para la República Dominicana eso implicará un aumento también de las tasas de interés. De hecho, la tasa de interés de los bonos soberanos ha subido alrededor de 50 puntos básicos en los últimos 30 días. Ahora bien, hoy se dio a conocer que no hay consenso dentro del Comité de Operaciones de Mercado Abierto de los Estados Unidos. No hay consenso por el hecho de que algunos piensan, como Narayana Coquerclacota, quien es el presidente del Banco Central, la Reserva Federal de Minneapolis, que subir la tasa de interés en septiembre implicaría un mal mensaje, porque significa que se estaría mandando como mensaje de que la tasa de inflación meta estaría por debajo del 2%. Y eso significaría que se esperaría que la tasa de interés en términos reales aumente. Si la tasa de interés en términos reales aumenta, disminuiría la actividad económica en los Estados Unidos y se detendría el proceso de creación de empleo. En consecuencia, lo que estaría recomendando el presidente de Coquerclacota es que no se aumente la tasa de interés. Esto nos ayudaría a nosotros porque pudiéramos conseguir financiamiento a nivel internacional a bajas tasas de interés en los próximos meses. Y además, pudiéramos beneficiarnos porque los Estados Unidos seguirían su proceso de crecimiento económico, de creación de empleo y esto favorecería el incremento de nuestras exportaciones y el aumento de las remesas que envían los dominicanos. Así que, le vamos a dar seguimiento a este tema por el hecho de que la República Dominicana se beneficia si le hacen caso a personas como Narayana Coquerclacota. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Buenas noches para usted. Para nosotros es un gusto tenerla acá en Enfoque Final.